Bueno, le cuento que el tema de semaforización o de que estos equipos se encuentren fallando en el empalme que se recibió, digamos que ya se mandó a hacer un inventario a la empresa encargada de esta situación y obviamente para la próxima semana ya nos tienen un resultado específico, teniendo en cuenta que esos equipos electrónicos sufren daños cada vez que hay una tormenta eléctrica, cada vez que hay un bajón o una subida del sistema eléctrico. Entonces, pero digamos que ya se está programando el tema del inventario, de lo que está fallando, bombillos que no están funcionando, de pronto hay unas tarjetas electrónicas. Entonces, digamos que ya para la otra semana tenemos un inventario para saber cuánto son y cuánto nos puede costar enmendar o arreglar esta situación. Bueno, nuestros vigías de tránsito son los encargados de este tema de podas, al igual que tenemos al agente Gustavo Quijano que también nos colabora muy amablemente con esta situación y como les comentaba con el anterior punto, estamos en el tema del empalme, ya estamos organizando las cuadrillas para que inician con esta poda de árboles. Ya incluso a principios de esta semana cuadramos unos que estaban también en esta misma situación. Obviamente son árboles que crecen y nos están tapando, las ramas de los árboles nos están tapando los cruces semafóricos. Pero, o sea, la idea es empezar con el tema de podas y dejar esto que quede funcionando uno a uno.